Y hola muchachos ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Jutiapa es un departamento de Guatemala que se encuentra a 118 kilómetros de la ciudad capital Es bastante montañoso y además tiene playas bien chileras al sur Por cierto, les dejo el video de las playas por si no lo han visto Si a ustedes les gusta el calor y los destinos naturales Sin duda alguna Jutiapa y sus paraísos los van a dejar con ganas de viajar Pero después de la cuarentena ley Así que les presento 8 destinos naturales de Jutiapa que te van a dejar impresionado Así que tomen su mejor asiento, dejen su hermoso like Recuerden ir a seguirme a mis sexy instagram covidianos Y vamos al video Número 8 El balneario ecológico Atatupa Es un impresionante destino natural ubicado en el departamento de Jutiapa Este atractivo turístico es ideal para disfrutar de diferentes piscinas rodeadas de naturaleza Al aire libre Cuenta con diferentes resbaladeros y toboganes para todas las edades También ofrece un área de juegos infantiles para que los más pequeños puedan divertirse Y también los que miden menos de 1.50 Y los adultos naden en las piscinas más amplias Lo bonito es que podrás desconectarte de la rutina Y disfrutar de un ambiente natural único en Guatemala Además les recomiendo llevar ropa cómoda, equipaje ligero, dinero en efectivo y zapatos de agua Yo sé que les va a llegar, ya van a ver Número 7 San Juan de la Isla es un parque acuático y hotel En donde se puede disfrutar de la naturaleza impresionante de Jutiapa Este destino es ideal para ir con toda la familia Ya que cuentan con atracciones para todas las edades Desde toboganes, piscinas al aire libre, juegos acuáticos para los más pequeños y mucho más El área del hotel ofrece habitaciones para parejas y opciones para ir con grupos de 4 personas Las instalaciones son muy cómodas y su restaurante se especializa en platillos nacionales e internacionales para todos los gustos Uno de sus principales atractivos es que sus piscinas cuentan con una vista directa hacia el lago de Ouija Número 6 La Cueva de Andamirá Es uno de los destinos turísticos más visitados en el departamento de Jutiapa Ubicado cerca de la frontera con El Salvador Este sitio ofrece un nacimiento de aguas azufradas termales que desembocan en el río Pululá A través de una hermosa cascada Se trata de un balneario con distintas aguas termales al aire libre Y una cascada que es la que se encarga de llenar las instalaciones Además cuenta con pequeños senderos, tiendas de comestibles, vestidores, baños públicos y sitios Para sentarse a disfrutar en familia Y pues si sos un poco más aventado te reto a que te cuenten la leyenda de ese lugar Número 5 El Volcán Moyuta Ubicado en el municipio de Moyuta, Jutiapa Este es el volcán más cercano a la costa sur de la hilera volcánica del país Por lo que su vegetación es tropical y semitropical Esta hermosa maravilla natural se encuentra a una altura de 1,662 metros sobre el nivel del mar Se trata de un lugar que se encuentra al lado de una laguna que lleva el mismo nombre Su dificultad no es mayor y se llevarán aproximadamente 2 horas y media escalando Les recomiendo llevar zapatos cómodos, suficiente agua para hidratarse, equipaje ligero, ropa liviana Ya que hace bastante calor, gorra y dinero en efectivo Sin duda les va a encantar conocer esta maravilla natural Número 4 Eco Parque Mongoy Es el lugar perfecto para salir de la rutina y disfrutar de un día divertido al lado de toda tu familia Este espacio cuenta con piscinas al aire libre, toganes para todas las edades, áreas verdes para practicar senderismo, churrasqueras, juegos infantiles, piscinas para adultos y mucho más Este parque acuático es uno de los más conocidos de Jutiapa gracias a sus hermosas instalaciones que incorporan la diversión con la naturaleza El principal atractivo de este lugar es el tobogán que cae en pleno río Mongoy Así que podrán nadar en aguas naturales Y tal vez así se bañan, ¿cuántos días llevan sin bañarse? Y nuevamente les recomiendo llevar zapatos de agua, equipaje, dinero en efectivo y gorra Porque el sol quema más que sus mentiras Número 3 Los Chorros de Pepe Milla Es uno de los balnearios más famosos del departamento de Jutiapa Este es un destino rodeado de naturaleza con pozas naturales al aire libre Y una cascada en la que puedes lanzarte al agua a disfrutar Van a encontrar ranchos, lugares para acampar, mesas para comer Bueno, ¿para qué más van a ser las mesas? Y espacios para disfrutar de un día distinto Además pueden lanzarse desde clavados desde distintos puntos especializados Es recomendable llegar muy temprano ya que suele llenarse de turistas nacionales e internacionales Lleven zapatos de agua para nadar con más comodidad Ropa fresca, protección para el sol y dinero en efectivo Y bueno, próximamente también van a tener que llevar mascarilla Número 2 Finca Divox Es un destino que cuenta con actividades para todas las edades Encontrarás un increíble restaurante con vista panorámica y mesas al aire libre Se especializa en mariscos y en platillos internacionales Que van desde ceviches hasta parrilladas para compartir con todos los miembros de la familia También encontrarán distintas piscinas para disfrutar del calor de este departamento Las piscinas son ideales para nadar con todos los miembros de la familia Sus senderos naturales cuentan con una vista despejada hacia los volcanes y las montañas de la región Les recomiendo como siempre llevar ropa cómoda para disfrutar del día Y si llevan carro también van a tener parqueo privado Número 1 La Laguna de Hipala Esta es una de las maravillas naturales más impresionantes de Guatemala Este maravilloso destino se encuentra ubicado entre el departamento de Chiquimula y Jutiapa La laguna se encuentra en la cima del volcán de Hipala y tiene una altura de 1650 metros Este hermoso sitio turístico es ideal para salir de la rutina y descubrir un nuevo destino Para ascender se toma aproximadamente dos horas Y en la cima del volcán pueden realizar caminatas y disfrutar de los paisajes inigualables En la laguna podrán apreciar la vista de sus miradores panorámicos Acampar rodeados de bosque y vivir un momento de relajación Si no es que las leyendas los atemorizan primero Y bueno muchachones hasta aquí hemos llegado con un video más Espero haya sido de su agrado Si es así dejen su hermoso like Además no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones Déjenme en los comentarios a que lugar irían ustedes después de la cuarentena Gracias por acompañarme a una aventura más Gracias por compartir conmigo Y como dice Superman Con su permiso Gracias por ver el video